Si no me quieres, no me martirices Dímelo pronto que saberlo quiero De ti depende que seamos felices Para pasearnos todo el mundo entero Es tanto, tanto lo que yo te quiero Pero a pesar de lo que me maltrata Ven a mis brazos que te quiero tanto Ya no procedas como otra sin grata Ojos que lloran tan tristes La pena de un cruel dolor Si el llanto llega a mis ojos ¿Cómo estará el corazón? Por ti daría toda la vida entera Sin tu cariño la vida no existe Y tú bien sabes que te adoro tanto De ti depende que seamos felices Es tanto, tanto lo que yo te quiero Pero a pesar de lo que me maltrata Ven a mis brazos que te quiero tanto Ya no procedas como otra sin grata Ojos que lloran tan tristes Ojos que lloran tan tristes Gracias por ver el video